¡Jarza! ¡Jarza, hermano! Cántale, cántale a Santa Sara, pues, a nuestra diosa morena, a la reina de todos los gitanos. Cántale, cántale a Santa Sara, pues, a nuestra diosa morena, a la reina de todos los gitanos. Cántale, cántale a Santa Sara, pues, a nuestra diosa morena, a la reina de todos los gitanos. Cántale, cántale a Santa Sara, pues, a nuestra diosa morena, a la reina de todos los gitanos. ¡Cardija Ribeiro!